Si sabes el TikTok Baila 2023 Si sabes el TikTok Baila 2023 Cuando me estoy guisando en la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo en la playa Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Chiquetepepepepepepepepepepepepepepepe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!